Guadalajara celebrará las Jornadas Mendocinas los días 31 de octubre y 1 de noviembre con un aforo limitado a 20 personas. Por ello, para poder participar, habrá que inscribirse de forma previa y gratuita en la web municipal de turismo y escoger entre los dos pases que se realizarán cada uno de los dos días, o a las 11 o a las 12 y media de la mañana. Según ha informado el concejal de turismo, el recorrido ha quedado limitado al exterior de cuatro edificios. El Palacio del Infantado, el Convento de la Piedad, el Palacio de la Cotilla y la Concatedral de Santa María. Les recordamos que este año la representación de don Juan Tenorio los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre se hará en el Teatro Buero Vallejo. Las entradas, con un precio de un euro, se pueden adquirir en la taquilla del teatro.